Hoy la cosa va de trailers, siguen apareciendo nuevos, es normal, es fin de semana, hay muchos lanzamientos. Nintendo ha distribuido también este trailer de lanzamiento de Mario vs Donkey Kong Typing Stars. Debuta hoy mismo, 20 de marzo, en Wii U y en Nintendo 3DS. Además, por cierto, lo hace con esa famosa compra cruzada. Ahora, con la compra de una de las dos plataformas, digamos que recibimos un juego, un código para que lo descarguemos en la otra plataforma. Por tanto, se lo podríamos regalar a uno de nuestros amigos o canjearlo en nuestra cuenta. Bueno, el título se mantiene con esa propuesta clásica de la saga, con, digamos, esa intención de hacer un poquito más de hincapié en los puzles. Nos anima de este modo a conducir diferentes personajes por el escenario. La verdad es que estos juegos enganchan bastante, he de decirlo, que hay usuarios totalmente enganchados a títulos como estos que nos ofrece. Ofrece un editor de niveles, gracias al cual vamos a poder crear nuestros propios desafíos y compartirlos a través de Miiverse, que esto puede ser algo que le dé mucha chicha también a vuestra Wii U. Bueno, Mario vs Donkey Kong Typing Stars ya lo tenéis disponible en Wii U y en Nintendo 3DS. Y recordad que tenéis esa compra cruzada, que la verdad es que está bastante bien para hacer regalos a los amigos.